Continuando con la historia, Nuestros superhéroes son atacados por una bomba gamma en la torre de los cuatro fantásticos. Mientras tanto, en el epicentro de la explosión, Susan Storr lucha con ello gritando, ¡Mi campo de fuerza no puede contenerlo por mucho tiempo! ¡Torr, necesito tu ayuda! Este contesta, ¡Voy a crear un remolino! ¡Con eso bastará! La lluvia radiactiva va camino al espacio. Susan pregunta a Iron Man, ¡Bien amigo! ¡Quiero saber qué has hecho con mi marido! El malvado Reed Richards habla, ¡Si quieres respuestas! ¡A ver qué te parece esta! ¡Bestia grita! ¡Estános! La bruja Escarlata comenta, El acompañante del titán se parecía mucho a Adam Warlock, el Capitán América agrega, ¡Nunca confíe en él! ¡Tenemos que averiguar qué está pasando sin pérdida de tiempo! Vision dice, ¿La señora Richards sabe si había algo de cierto en lo que el falso profesor Richards nos dijo antes? Ella responde, Sobre ese suceso cósmico que estudiaba, tal vez la computadora del laboratorio nos pueda decir. En eso, Chamán comenta, Cuando Thanos y su acompañante aparecieron, sentí intensas ondas de energía mística, simplemente hechicería, necesitaremos a un místico con talentos superiores al mío. Hulk dice, Pasé por Doctor Strange mientras venía hacia aquí, pero no estaba. La bruja Escarlata dice, Creo que conozco a un par de tipos que podrían ayudarnos. En algún lugar y algún tiempo, Doctor Strange dice, Galactus, el rastro que sigo aparece y desaparece periódicamente, mientras más nos acerquemos al corredor dimensional. Kang habla, Nuestra actual trayectoria, no nos favorece Doom. Este contesta, Lo sé, no debemos dejar que Galactus, llegue antes que nosotros, hasta las fuentes de las misteriosas energías, pero, ¿podemos encontrarla sin él? Ahora sí, nuestras computadoras han precisado y localizado el destino de Galactus. Entonces, nuestro único problema es cómo adelantar a la nave de Galactus, sin ser detectados. En algún lugar, Thanos habla, Las emanaciones son débiles, pero suficientes para que mis sensores la registren. Su naturaleza caucinística, nos permitirá rastrear las emisiones, hasta su fuente. Pienso que... Pienso que... Adam pregunta, ¿Ocurre algo? Thanos responde, Mucho, pero nada que deba preocuparte por el momento. Adam dice, Pues, ¡Vámonos! En el laboratorio de Reed Richards, Susan Storm dice, Creo que lo he encontrado. El Hombre Maravilla le dice al Capi, Hemos encontrado los cuerpos de Spider-Man y Hawkeye, en un tejado cercano. Ambos están en un estado lamentable. Thor y Hulk, van con ellos camino al hospital. El Capitán América dice, Pero que Thor y Banner, regresen en cuanto terminen. Tengo el presentimiento que luego vamos a usar sus poderes. El Hombre Maravilla dice, Pero Spider-Man y Ojo de Halcón necesitarán... El Capi contesta, Guardias, Lo sé. Gata Negra responde, ¡Capi! Aquí tienes una voluntaria. El Capi ordena, El trabajo es tuyo, Gata. Llévate a Black Widow contigo. En eso Han Pin dice, Enormes energías malignas en cada planeta y estrella. Tendremos que averiguar dónde se originan esas emisiones. Un momento, tu marido ya averiguó la localización de las transmisiones. Las coordenadas están aquí en un archivo. Susan dice, Pero llegar hasta allí será un problema. Wanda habla, Tal vez yo pueda hacer algo al respecto. Visión comenta, No puedo rastrear esas energías con esta máquina. Desde otro lado, Magus observa todo y dice, ¡Qué perceptivo eres, Visión! Con sus propias fuentes, tú y los tuyos, jamás llegarán donde yo deseo que lleguen. Así que generosamente, los he suministrado las coordenadas que buscan. El falso Richards pregunta, Entonces, ¿La bomba gamma, no era para aniquilarlos? Magus responde, Claro que no. Solo era para confundir, y estimular a los honorables defensores de la tierra. Sobre todo confundirlos. Pues, ese es el papel que he escogido para ellos. No son más que simples peones. Pero hay reyes y reinas en este juego. Thanos y Warlock, son piezas fundamentales del tablero. Pip, Gamora, Galactus, y Eternidad, son útiles jugadores secundarios. Con habilidad y audacia, los manipularé para que me sirvan en bandeja, el premio definitivo. Su reencompensa, será su destrucción. Volviendo a la torre de los cuatro fantásticos, Hank Pinn habla, Wanda, estamos hablando de una dimensión a cientos de niveles de la nuestra. Ella contesta, Chicos, les presento a mi amiga y mentora, Agatha Harness. Estoy segura que la mayoría reconoce al Dr. Druid. Él ahora es un hombre cambiado. Hará falta el poder combinado de los cuatro místicos presentes, para llegar hasta la fuente de esas misteriosas radiaciones. Juntos, somos tan efectivos como Dr. Strange. Bueno, casi. Avispa dice, Capi, hay una llamada de Quasar, a través de esas bandas cuánticas suyas. El Capi dice, pensé que tal vez alguna de esas entidades cósmicas, que él conoce, podría proporcionarnos alguna pista sobre lo que está pasando. ¿Qué ha pasado, Quasar? Este responde, no resultó fácil, pero pude localizar una manifestación de eternidad, en este lugar al que llaman, la dimensión de las manifestaciones. Está catatónico, un estado al parecer, inducida por fuerzas exteriores. No hay nada que pueda hacer aquí. Espero tus órdenes. El Capi ordena, Partiremos en media hora. Si quieres formar parte de la acción, ven. Volviendo a la nave de Galactus, Strange habla. Galactus, creo que estamos a tres planos de nuestro destino. Galactus contesta, Excelente. Pero tenemos otro problema que necesitas atender antes. Los sensores de Hola, registran la presencia camuflada de una nave, siguiéndonos por el corredor. El clon de Thanos dice, Amo, la nave de Galactus, se dispone a penetrar, en el nivel de retransmisión. Magus dice, se adelanta demasiado a lo previsto, debía haberlo esperado. Habrá que frenar al poderoso Galactus un poquito. Galactus grita, Los escáneres, muestran un flujo de energía. Estamos yendo. Magus dice, eso debería bastar. En eso aparece la nave de Kang. Este dice, increíble, nuestro secreto enemigo ha diezmado la nave de Galactus. Doom dice, ya ha servido a su propósito. Cierto, ahora debemos evitar correr la misma suerte. En la tierra, en el hospital de Nueva York, Gata Negra y Black Widow, se quedan a cuidar a Spider-Man y a Hawkeye, a que sanen y no sean atacados. En la nave de Magus, este villano comenta, el poder que ahora poseo, es finito. Puedo crear dobles, poner en transe a eternidad, incluso destruir la nave de Galactus, pero, incluso a tan maravillosas proezas, no son dignas de la cumbre a la que yo aspiro. La talla divina que ahora disfruto, no es más que un escalón a una gloria mayor. Soy único en esta, o cualquier realidad. Eso es innegable. Mis sueños están más allá de toda contención. El clon de Thanos dice, amo. Thanos y la guardia del infinito, se aproximan al punto 2. Magus dice, excelente. Vigíralos de cerca. Kang dice, al diablo con nuestro enemigo secreto. Esta configuración, es obviamente un transmisor de repetición. Nuestra verdadera meta, se encuentra más adelante en el corredor dimensional. Rastrear esas energías, tomará tiempo reajustar los sensores. Doom informa. Los escáneres, registran una perturbación. Alguien se acerca. Rápido, conecta el sistema de ocultación. En eso llega Thanos, con los guardianes del infinito. En la nave de Magus, este dice, a la hora exacta, Thanos tardará como media hora, en reordinar su sistema y continuar. Thanos dice, señor, registro extrañas fluctuaciones de energía, en la zona de retransmisión. Magus dice, probablemente causadas por la configuración emisora. Lo inalcanzable está ya casi a mi alcance. No te imaginas lo que es tener un pasado que nunca existió. Tener negados todos mis ayeres y mis mañanas. Todo por culpa de ese maldito Adam Warlock. Y de Thanos. Pronto el poder definitivo será mío. Y ambos pagarán por sus indiscreciones. ¿Crees realmente que puedes ignorar las advertencias de Thanos sobre la adquisición de la divinidad? Aún cuando yo te he creado, te sigues rigiendo por la mente de Thanos. Por eso te mantengo a mi lado. Existen diferencias entre nosotros, esclavo. El Thanos original, se traicionó a sí mismo cuando finalmente accedió a la omnipotencia. Subconscientemente se sintió indigno de poseer el tesoro definitivo. Pero yo no caigo en ese defecto. En un erradicado pasado, una vez goberné un millar de mundos, las masas me veneraron como si fuera un dios. Sé lo que es saborear el poder y bañarme en su grandeza. Allí yace la línea divisoria entre Thanos y yo. Ni metes el beneficio de un gran poder y no el poder en sí mismo. El odio y el miedo de Thanos le llevaron a buscar la omnipotencia, de modo que nadie tuviera control sobre él. Mi visión me sitúa más allá de esa pasión juvenil. Por eso yo no caeré víctima de las mismas trampas que derribaron el ansia divina de Thanos. Por eso mis anhelos se verán cumplidos. En eso Adam Warlock está reflexionando y pregunta ¿Cuál consideras tú que es mi destino, Titán? Thanos responde Tú sabes bien cuál es tu destino. Adam enojado dice Pero no es justo. Totalmente injusto. Como todo en la vida. Una vez entregué mi vida en beneficio de este universo. Gané la felicidad del mundo y del alma durante un tiempo. Pero también eso fue finalmente negado. Esta frágil realidad necesitó una vez más ser salvada de tus locas ambiciones. Y tu recompensa fue la divinidad. A la que también tuve que renunciar por el bien de esta maldita realidad. ¿Es culpa mía que exijas poco por tu trabajo? Lo siento no lo haré. Ya he sacrificado bastante. Que otro salve el universo esta vez. Ningún otro puede. En eso llega Gamora y dice cuando llegue el momento hará lo que debe. Lo sé. Uno no puede negar su sombra blanca ni su sombra negra. En la torre de los cuatro fantásticos los cuatro hechiceros hacen su invocación para el transporte. Utilizando el polvo del pasado el signo de lo eterno el signo del infinito y la sangre de la vida. El capi dice que bueno que ya estés de regreso Quasar. Ya estamos preparados para partir. Nuestros héroes tienen su viaje gracias a su hechicería. El clon de Thanos dice la fuerza de expedición debería alcanzar su destino dentro de exactamente dos minutos con 31 segundos. Magus dice tiempo suficiente para la llegada del último actor. Mientras tanto donde está Eternidad llega el tribunal viviente. Este habla Sentí la necesidad de un juicio y vine Eternidad Espero la apelación. Magus observa el encuentro entre Eternidad y el tribunal viviente y comenta El deber y el orden tienden a ser predecibles. Hablando de caos creo que es hora de fomentarlo un poco. Ya sabes qué hacer. Secuencia de teleportación iniciada. En la torre de los cuatro fantásticos aquellos superhéroes que se quedaron se llevan la grata sorpresa de ver el ejército de Magus. Magus sigue hablando eso los mantendrá ocupados y les hará perder interés en interferir con la fase 3 de nuestra operación. La fuerza expedicionaria de la tierra está a punto de llegar. Muy oportunos Adam Warlock y Thanos están a punto de recibir una ruda sorpresa. Thanos habla reajustes completados es hora de moverse. Gamora pregunta ¿Vienes Adam? Este pregunta ¿Acaso tengo elección? Thanos responde No. Los niveles de poder aumentan. Tenemos visita. ¡Maldición! Magus dice Paciencia y astucia dan por fin su premio. Mi meta está cada vez más cerca. En la torre de los cuatro fantásticos siguen con su enfrentamiento contra los clones malvados. Mientras que en la dimensión donde se halla la configuración retransmisora de Magus Thanos Adam Warlock y los guardianes del infinito luchan contra nuestros superherros espeso pesados. Magus pregunta ¿Cómo va la fase 3 de la operación Lacayo? El clon de Thanos dice Los armónicos siguen formándose niveles deseados de concentración inminente. En eso el doctor Doom dice Kank la computadora indica que nuestro destino fatal está solo a tres secuencias dimensionales activaré el elemento de teleportación. El clon de Thanos dice He vuelto a registrar esa aberración amo. Creo que Magus interrumpe olvida a ellos es hora de inspeccionar al contingente de Galactus pronto volverán a ser queridos en escena. Mientras tanto la nave de Galactus se reconstruye. Strange comenta no puedo creer que hayamos sobrevivido a eso. Mi misterioso enemigo ha subestimado enormemente mi poder. Ese error le costará caro pero ha demostrado que también es un ser de enormes recursos y poder. Es hora de utilizar mi arma. Silver Surfer se dice en sus pensamientos no está pensando usar el nulificador supremo. En la torre de los cuatro fantásticos mientras que todos luchan Han se percata algo en el laboratorio y se dice en sus pensamientos llega una nueva telemetría a los scanners increíble están registrando emisiones de energía hasta cada sistema estelar de la vía láctea ahora hay una oleada masiva de energía por todo el sistema solar ¿Qué está pasando? ¿Qué significará? Hay un cambio en la constante vibratoria de la oleada parece haber una miriada de puntos máximos y mínimos en la estructura armónica misma obviamente la emisión trata de establecer frecuencias con una pauta determinada es casi como si tuviera ¡Dios mío! en la dimensión donde se halla la configuración retransmisora de Magus Thanos grita ¡Apártense de mí imbéciles! ¿Es que no entienden eso? Nuestros héroes continúan luchando unos contra otros Magus dice no pierdas el tiempo monitorizando el conflicto terrestre en realidad no afecta a nadie más que a los directamente implicados mis dobles harán bien sin supervisión a pesar de que no poseen ni de lejos el espíritu de lucha de los originales la ventaja sigue siendo suya aunque caigan y desaparezcan de la batalla mis instrumentos están programados para reintroducir automáticamente su presencia en la contienda un enemigo que se niega a seguir muerto una vez que lo mates es un oponente al que no se puede derrotar el doctor Dun y Kang llegan a su realidad deseada y se dirigen a la fuente de poder Kang dice mantén la pantalla de ocultación de la nave y activa el mecanismo de tu unidad personal de supervivencia los escaners indican que el centro de poder está en esa estructura las lecturas se centran en el módulo de gran poder del techo pues vamos a investigar sus medidas de seguridad son insignificantes seguro que el enemigo pensó que nadie podría romper sus defensas dimensionales esa presunción le costará su caución ni potencia ambos quedan impactados al ver la fuente de energía Kang dice no existen en mi periodo temporal creí que eran solo una leyenda había una historia sobre un artilugio portentoso llamado el cubo cósmico pues ahora estás viendo cinco cubos cósmicos no todos son cubos pero todos protegidos por potentes explosivos si alguien intenta robarlos una defensa que no puedo anular desde aquí entonces debemos apoderarnos del centro de control de nuestro enemigo sospecho que no será nada fácil puede que fracasemos de modo que dejaré conectado una carga explosiva propia si tal poder le es negado a Kang ningún ser lo poseerá mientras tanto Thanos Drax y Adam Warlock son los que quedan en pie contra nuestros superhéroes Magus dice sería una pena que por desgracia que alguien ponga fin a este alboroto te toca entrar Galactus este observa y habla Thanos Warlock y numerosos seres terrestres que hacen aquí Silver Surfer dice tal vez posean información que pueda hacernos útil estás en lo cierto un campo de éstasis y un rayo de transporte pondrán fin a su insignificante pelea Silver Surfer habla Galactus debemos regresar a nuestra realidad y ayudar a nuestros amigos imposible necesito el talento de Strange pero nuestros aliados afrontan una situación desesperada podríamos cambiarlo Norringrath nunca dejarás de ser tan noble estúpido muy bien Strange mantén tu portal místico una carga denegativa de iones dirigida a las emisiones de nuestro enemigo hacia la tierra devastará sus planes sus amigos están a salvo ahora si podemos volver a lo que importa en la torre de los cuatro fantásticos nuestros héroes se preguntan qué ha pasado volviendo donde Galactus este dice la forma más rápida de adquirir la información que busco es mediante la exploración cerebral de recuerdos recientes manténganse firmes al principio todos experimentan una leve sensación de desorientación apenas perceptible una ola de recuerdos inundan su mente y comprenden lo que está sucediendo interesante silver surfer grita Thanos es uno de lo buenos este contesta desagradablemente sí pues también es mi universo muy inusual de los sensores que registran tus datos Galactus parece que Magus ha aumentado sus apuestas en esta partida nuestros amigos se van a disgustar cuando lo sepan brechas dimensionales interfieren en el contacto con nuestra realidad imposible confirmar los efectos de las últimas emisiones de Magus son demasiados poderosos para anularlas esta vez Thor quiero que vuelvas a nuestra realidad este pregunta para qué mis instrumentos podrán operar a través de la longitud de onda de tu martillo místico la defensa de nuestro universo requiere los datos que este método nos proporcionará serás automáticamente transportado de vuelta a esta dimensión una vez que hayamos obtenido información pertinente en eso Thanos voltea este habla parece que hoy a todos nos acosa un destino no deseado bueno mi plan es que el único modo de vencer a Magus es que Adam reabsorba ese mal pero sin su lado bueno para compensar cómo se las arreglará Adam Warlock después puede que quizás estemos creando un monstruo peor que Magus en nuestra realidad Thor dice te digo vigilante que no tiene sentido que Galactus me mandara de vuelta aquí no ocurre nada el vigilante le dice paciencia Thor grita dios mío hay dos tierras ahí afuera el vigilante continúa y ahora también dos lunas amigo Thor este contesta me pregunto si en la tierra sabrán lo que está pasando Thor a cualquier Avenger me reciben Han Pinn dice adelante Magus en su nave habla en este momento Galactus y Thanos están tomando decisiones importantes ya sé cuáles serán porque he estudiado los perfiles psicológicos de ambos Thanos anunciará primero la suya Thanos dice ha llegado el momento Warlock Adam contesta ya hemos pospuesto demasiado lo inevitable denme sus gemas del infinito cada uno da su gema del infinito hasta la gema que Drax se tragó Adam continúa el guantelete del infinito recé por no volver a verlo en esta existencia Thanos pregunta cómo obtuviste la gema de la realidad Adam responde eso no importa ahora mismo retírense por favor puede que no tenga inmediatamente el control sobre el poder una vez venga a mí Adam Warlock usa el guantelete del infinito este grita no funciona el poder no acude a mí Thanos habla esto seguro tiene algo que ver con el tribunal viviente Adam dice obviamente su sentencia impide que las gemas operen al ser unidas sospechaba algo así y me he preparado para esta eventualidad he alertado al tribunal viviente y le he solicitado una nueva audiencia concerniente a las gemas del infinito Adam pregunta ¿ya accedido a concedernos esa audiencia? a nosotros no a mí despojado de tus poderes divinos Warlock eres menos que nada para el tribunal viviente el tribunal solo atenderá a los asuntos de un ser de mi talla una verdadera entidad cósmica pero será necesaria la presencia de un guardia del infinito como representante de los poseedores legales de las gemas Adam pregunta ¿yo? no tú y las gemas serían una presa demasiado tentadora para eternidad si éste recuperase sus sentidos me acompañará ella partamos de repente se abre un portal magus grita vengo a por ti mi sombra Thanos intenta detenernos pero es demasiado tarde el profesor X habla la misión de Galactus es ahora más que discutible Thanos se levanta y dice espero que comprendan que yo soy la única oportunidad de salvación de su realidad magus está en proceso de apoderarse de toda la vía láctea ha usado sus vastos y desconocidos poderes para crear una realidad duplicada que ahora mismo está fundiéndose con la original cuando dicha fusión se complete toda la galaxia será su esclava igual que a los dobles que derrotaron a sus amigos desaparecidos y a propósito todos los habitantes de la tierra y del resto de la galaxia están en un estado de trance es para facilitar el proceso de invasión lo supe gracias a la telemetría transmitida por el martillo místico de Thor el capitán america ordena ciclope quiero a todo el mundo aquí tenemos que hacer algo al respecto y rápido mundragón profesor x pueden usar sus poderes mentales para despertar a la población terrestre y hacer que resista mentalmente la conquista de magos charles Xavier responde apoyados por el equipo de galactus y emitiendo a través de sus transmisores tal vez el capi continúa nova colabora con él doctor strange quiero que tú y los demás místicos vuelvan enseguida a nuestra dimensión a ver qué es lo que pueden hacer nosotros no las arreglaremos hasta que vuelvan a por nosotros ahora váyanse lo demás reúnanse bajo la pantalla debemos elaborar una estrategia people troll pregunta y que hay de adam tano se dice en sus pensamientos probablemente adam esté muerto veo que adam siempre fue el objetivo de magus ahora sé dónde se dirige y cuál es su meta final tano habla yo frustraré sus sueños con que este es el nullificador supremo de galactus magus esta pos irradia oscuro poder sus santa storm grita danos tiene el nullificador supremo danos continúa este artefacto es demasiado poderoso si no se utiliza con la corrección precisa el portador es destruido con el objetivo algo sumamente inoportuno podría terminar fácilmente con esa molestia que es magus pero para dispararlo haría falta un alma más noble que la mía un espíritu valiente que estuviera dispuesto a sacrificar su propia vida por el bien del universo se necesitará un héroe con poder equiparable a su valor pues nuestro caballero tendría que disparar su arma dentro de la dimensión de magus con el fin de no arrastrar a sus camaradas a un posible olvido es firme tu resolución quásar quásar lo piensa con seriedad y contesta inquebrantable el capi grita no lo hagas quásar este contesta este puede ser la única salida en otra dimensión el tribunal viviente habla galactus estoy preparado para considerar tu caso expondo por el bien pues tu dimensión y su misma existencia pueden depender de esta visita gracias a todos por ver este vídeo cómic en unos días estaré subiendo la parte 3 así que dale me gusta y comparte este vídeo como agradecimiento a compartirte mi interpretación de este mega evento un saludo a aquellos que encontraron el logo de Ugambit en el anterior vídeo cómic un saludo a carlos herrera christopher molina ignacio ocaño y santino martínez si quieres que te mande saludos como ellos debes encontrar los tres logos de Ugambit en el vídeo cómic darle una captura de pantalla y enviármelo en mis redes sociales con el hashtag Ugambit quiero un saludo gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo y recuerda siempre larga vida al cómic